Bien mis amigos, estamos terminando de cortar nuestros montecitos para realizar esta vez la rica horchata lojana. Aquí tenemos el sangorache. Aquí estamos con mi pequeña huertita. Ya tenemos aquí. Ahora sí, acompáñenme mis amigos. Hola, ¿qué tal mis paisanitos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien una vez más con la carne mocha. En esta vez les traigo lo que es la horchata alojada. Vamos a conocer las plantas con las que vamos a realizar la horchata. Ya estamos con nuestra candela lista y con nuestra ollita parada. Bueno mis paisanitos, les voy a poner la linaza que es muy buena para la infección. Vamos a hacer que hierva con nuestra linaza. De esta manera hacemos que hierva unos 5 minutos con la linaza para que de esta manera saque su gomita. Bueno mis amigos, ya estamos aquí con las plantas. Recuerden que son plantas naturales. Aquí tenemos lo que es el sangorache, la borraja, el llantén, el tilo, el saucotilo o tilo, la menta, manzanilla, yerba luisa. Tenemos la horchata, tenemos el ataco, tenemos también el canchalagua. Este también nos sirve para la infección y para que nuestra horchata no se enfermente, dure más tiempo. La malva. Cedrón. Tenemos las flores de pena pena también que le vamos a poner. Les cuento, una vez más les comento que son más de 25 plantas que necesitamos para nuestra horchata. Pero tenemos ya la mayoría de ellas, nos faltan unita que otrita, pero con estas para hacer nuestro chata. Les quiero comentar que nuestras plantas ya están bien lavaditas, ya están limpiecitas para poder largarle a nuestra olla. Yo tengo la costumbre de machacar, de chancar un poquito las plantitas para que tengan un mejor, cojan un mejor saborcito. Esta es la canchalagua, mis amigos. Ya está aplastadita, miren. Lo vamos a alargar en la olla. Las flores de pena pena para los nervios, mis amigos. Mis paisanitos. El sangorache para la infección de las guaguas. Es muy bueno, mis amigos, el sangorache. Este le da colorcito a la horchata también. Ese rojito que tiene. El pilo, la borraja. El llantén, la menta. Este es el taco, mis amigos. Chancadito para que así sea la fusión de la horchata y salga más rica. Les cuento, mis amigos, que los montes hay que hacerlos bajeaditos, no hacer hervir los montes. Solo se pone bajeaditos nomás. La hierba, la hierba, Luisa, miren. Otra cucharita de palo para mezclar bonito. Como colocamos los montes, vamos a esperar un poquito que suelte nuestro hervor, que suelte el hervor para poder bajar la olla. Porque recuerden que no hay que hacer hervir las plantas. Vamos a tapar. Bueno, mis amigos, hasta que repose nuestra horchata, vamos a traer lo que es la sábila o aloe vera, que muchos de ustedes la conocen. Y ya les indico para que es muy buena, para los riñones. Acompáñenos. Bueno, mis amigos, aquí estamos con la sábila o aloe vera, para nuestra rica horchata. Vamos a arrancar una hojita nomás. Mis amigos, esta leche que bota nuestra sábila, nuestra aloe vera, es buenísima para nuestro hígado. Es amargo, eso se lo toma en ayunas, nueve gotitas en ayunas, en un poquito de agua, por nueve días. Muy bueno para nuestro hígado. Bueno, mis amigos, de aquí procedemos a limpiar nuestra sábila. Pero nosotros ya tenemos una sábila ya preparada, limpiecita. Lo vamos a poner en agua hasta cernir nuestra horchata. Aquí la ponemos a remojar hasta que nosotros... Juguito de limón natural. Miren, mis amigos, la cantidad de limón, de jugo de limón que nos dio nuestros limones. De nuestra huertita, naturales. Bueno, mis amigos, vamos a cernir nuestra horchata. Miren, mis amigos, lo rojita que está mi horchata. Con el sangorache. Ya está nuestra horchata. Les quiero comentar que nuestra horchata es muy buena para las personas que tienen problemas de riñón. Los niños, para los niños que están con gripe. Es muy buena esto, calientito. Para las personas que tienen problemas de colon, de barriga, ya que tiene bastantes plantas, nuestro nos ayuda a hacer una limpieza, a curar, a sanar. Mis amigos, en el Ecuador, en la provincia de Loja, tomamos bastante horchata. Al café, al almuerzo, a la merienda. Lo podemos consumir, sea caliente o sea heladita como un refresco. Ahora le vamos a poner nuestro limón a la horchata. Para emparejar nuestra horchata, nosotros tenemos azúcar morena. Pueden endulzar con miel, si no pueden consumir azúcar. Bien, ahora vamos a extraer nuestra sábila para acompañarla con nuestra rica horchata. Le estoy pelando la cascarita y ahora sí la voy a raspar. Bueno, yo la saco de esta manera, no sé cómo la sacarán ustedes. Esta de aquí es buenísima, mis amigos, la sábila. Yo a mis hijos les coloco cuando están con problemas de inflamada las amígdalas. Yo les caliento, la caliento a la sábila y les coloco en esta parte de aquí. Les baja hartísimo la infección, es muy bueno. O cuando están con fiebre, les paso por el cuerpito calientito. Les baja la fiebre hartísimo, mis amigos. Son remedios de nuestro campo. Como les comentaba, pongo la sábila a calentar. La hojita de la sábila a calentar. Y luego yo les paso en la cabeza a mis hijos y por nuestro cuerpo. Cuando están con fiebre, cuando están con fiebre, esto les baja la fiebre. Esto les hace que se refresque, refresque nuestro cuerpo. Para las amígdalas, a mi niña tiene problemas de amígdalas. Eso se inflama cuando come mucho dulce. Yo les suazo, si les paso por aquí, les pasa rapidito a mis amigos. Yo no los estoy llevando mis amigos a mis niños al centro de salud ni a las farmacias a comprar remedios. Yo aquí tengo en mi casa los remedios para curarles a mis hijos. Por ejemplo, aquí tengo la olor de vera, que sirve bastantísimo para las amígdalas. O para cuando estamos con gripe y no sabemos cómo bajarle nuestra gripe a nuestros niños, la fiebre. Yo les suazo y les coloco aquí en la garganta y se les desinflama. Y con una buena taza de horchata calientita, con harto limoncito y miel de abeja, ya los tengo paraditos a mis niños. Ya estamos aquí con la babita de la sábila. Vamos a colocar solamente en el vasito que vamos a tomar. Vamos a ponerle bonito porque como es como una gomita, se nos puede caer. Vamos a servir en nuestro vaso la horchata. Y vamos a menearle para que se concentre con la sábila, con la aloe vera. Esto tomamos por la mañana, mis amigos. La horchata acompañada con la buena sábila o aloe vera. Ya está mezcladita. Ahora sí nos vamos a tomar. Esto es riquísimo, mis amigos. Vamos a probarla. Ya estamos aquí con la jarrita de horchata. La vamos a poner en la nevera para nuestro almuerzo. Bueno, vamos a invitarlo a nuestro director de producción, al señor Anthony Mori, a que les guste una rica horchata. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Carmita Mucha. Es un honor trabajar con usted para todos los seguidores de Anthony Mori en Ecuador. Bueno, mis amigos, pues como ya Carmita Mucha les iba indicando sobre la horchata. Esta es una delicia. Esta es un refrescante. La horchata no solamente la consumimos en loja. Los lojanos que nos hemos expandido como pandemia en el mundo, hemos llevado nuestras tradiciones. Mucho más la horchata, un líquido tan vital para nosotros. Dios los bendiga por acompañarnos y vamos este año 2021 a batir récord con todos nuestros videos. Dios los bendiga por acompañarnos y vamos este año 2021 a batir récord con todos nuestros videos.